Te tengo una oferta tremenda. Si quieres empezar a meterte en el mundo de la inteligencia artificial, pero primero, no quieres gastar 20 dólares al mes por usar ChatGPT si no sabes bien para qué utilizarlo. Segundo, no sabes si usar ChatGPT, si usar Clot, si usar MidJourney, si usar Gemini, si usar lo de Microsoft, etc. Si estás con toda esta información en la cabeza y no sabes cuál es mejor para tu caso, hoy día vamos a ver una aplicación que te permite hacer lo siguiente. Poner un prompt y elegir varios modelos distintos para que corran ese prompt y ver las respuestas. Así puedes compararlos, pero lo mejor de lo que vamos a ver hoy día es que esta aplicación Striko está disponible por un pago único en AppSumo. Estamos lanzando las ofertas de Spring Break, aunque no sea Spring Break en Latinoamérica, igual tenemos ofertas Spring Break, así que aprovechémoslas, donde esta aplicación que te voy a mostrar está además con un descuento adicional. Por lo tanto, si algún momento pensaste que querías meterte en el tema de la inteligencia artificial, este es el momento. Sígueme en el video, te dejo el link abajo si te entusiasma. Mi nombre es Roberto y esto es el producto de esta. Vamos a partir por la mejor parte, el precio. Aquí te estoy mostrando el precio de Striko, que tiene distintos tiers, distintas bandas, pero esencialmente uno tiene que estar dispuesto a pagar más o menos 10, 15, 20 dólares mensuales por un asistente virtual, sea donde sea, si no quieres usar las versiones gratuitas, que son más lentas o generalmente menos precisas, o no tienen acceso a generar imágenes muchas veces o a la web, etc. Entonces, la primera gracia, en vez de tener que pagar 15, 25, 50 dólares mensuales, puedes tener Striko por un pago único de 49 dólares. Es decir, pagas una única vez y tienes acceso a Striko, utilizar la inteligencia artificial y distintos modelos para siempre. Y aquí estamos adentro de mi cuenta de Striko y quiero ir al meollo del asunto y mostrarte inmediatamente por qué es tan interesante tener este tipo de aplicaciones en vez de comprar cada una por separado. Mira, en este prompt, esta pregunta que yo hice, le puse literalmente ¿Cuáles son las mejores conferencias de marketing digital con foco en marketing de afiliados en el mundo? Este 2024, damos un listado, su fecha y su precio. Es algo que en general muchas inteligencias artificiales van a fallar porque no pueden ir a buscar o conectarse con internet. Te vas a topar primero que nada con esas pequeñas restricciones en algunas que te van a responder. Por ejemplo, aquí estoy con ChatGPT 3.5 Turbo. Lamentablemente no puede predecir eventos que ocurrirán en el futuro, bla, 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 bla. Mira, voy a ChatGPT 4. Quizás ahí pueda. Lo siento, pero no puedo proporcionar esta información. Si yo voy a mi ChatGPT 4 y lo conecto a internet, al browser, me podría dar la respuesta. Pero tengo que ir a mi ChatGPT 4 y conectarlo con ese plugin específico. Pero aquí me fui a Sonar Medium y me da esta información. Y me empieza ya a aclarar algunas conferencias que encontró, dónde van y el lugar de dónde van a ser este año. Y también está acá con la atribución de dónde sacó la información. Y si vamos a Cloud, que me la han recomendado muchísimo. No está disponible para mí acá, lamentablemente. Aquí me puedo saltar la restricción de geolocalización. Y mira, me dice cuándo son las, por ejemplo, Affiliate World Europe. En junio, Barcelona y desde 1.100 euros. Affiliate Summit East, Affiliate World Asia, etc. Es decir, me sacó varias alternativas y me respondió específicamente lo que yo estaba buscando. Si yo no hubiese hecho este ejercicio de poder compararlas lado a lado, quizás nunca me hubiera enterado de que la inteligencia artificial podía responderme esta pregunta. Este es solo un ejemplo muy particular. Pero ya ves el poder que tiene el utilizar una herramienta como esta. Aquí yo seleccioné estas cuatro, pero si aprieto aquí arriba, en Change, puedes ver todos los modelos que tengo disponibles. Creo que puedo seleccionar, claro, hasta cuatro simultáneamente. Por lo tanto, puedo ir probando qué modelo es mejor para la naturaleza de la pregunta que yo estoy haciendo. ¿Quieres conectarte más con las cosas en internet? ¿O quieres quizás buscar cosas históricas? ¿Quieres información para trabajar en un paper? Todos esos énfasis te los van dando todos estos distintos modelos. Y por si eso fuera poco, yo uso Meet Journey para generar imágenes. Bueno, aquí me voy a la izquierda, hago clic en Images y puedes ver que tengo acceso a crear imágenes igual que con Meet Journey. Vamos entonces a probar. Estoy haciendo un prompt. Lo estoy haciendo en español. Lo estoy probando todas las cosas en español. Tengo la opción de hacer un prompt negativo. Es decir, no solo qué quiero ver, sino qué no quiero ver también. Puedo hacer algún tipo de enhancing. En este caso, quiero estar... Perdón, el prompt es una oficina repleta de personas trabajando en un gran proyecto. Es bien amplio. Es bien poco preciso. Y vamos a hacerlo como comic book. Puede ser. Vamos a ver qué nos sale. Puedo subir una imagen de referencia. Muchas veces yo tengo una imagen de referencia, sobre todo si tengo las proporciones o el tipo de colores. La puedo subir, no es el caso. Y aquí quiero ver si es que la puedo sacar. La voy a sacar en formato 1 a 1. Es decir, la proporción 1 a 1 va a ser un cuadrado, como estos que están acá. Y aquí tengo otras cosas. Modelo. Aquí puedo usar distintos modelos también de imágenes. Esto es para ir probando, ir sacando el mejor modelo para el tipo de imagen que quieres construir. Si es comunicaciones internas en una empresa. Si es un catálogo para los clientes. Lo importante aquí es que al usar el mismo prompt y el mismo modelo, vas dando con un cierto tipo de imágenes que tienen consistencia. Después lo subes aquí, donde dice subir imagen. Y tienes todo consistentemente similar. Entonces, vamos a correrlo. Y bueno, aquí tenemos la respuesta. Me encantó. Mira, no me esperaba este tipo de comic book. Y ya que me metí en esto, me encanta empezar a jugar. Voy a probar cómo queda en formato anime. Lo corrí como fantasía. No me convenció mucho lo que había. Esto es algo iterativo. Todo lo de inteligencia artificial va siempre iterando y cambiando. La idea es ir mejorando en el proceso. Ir viendo lo que nos entrega la inteligencia artificial. Y construyendo encima. Mira tú, claro que sí. Bueno, ¿y qué puedo hacer con esto? Puedo editarla, puedo bajarla y borrarla. Y puedo generar varias variantes. Por ejemplo, vamos a generar variantes de esta imagen que está acá. Lo mismo que hago yo en Mid Journey. Y como ves, tengo las variantes de la imagen. Y bueno, no sé si se puede ver en la edición la prueba que hice. Pero tomé la foto que habíamos elegido. Y al editarla, le borré todo este pedazo. Y había un prompt puesto, que era un Dragon Slayer con Dragon's Hoarding y no sé qué. Y como está puesto en el tema de manga también. Me cambió eso y me lo rellenó por este dragón. O sea, puedo empezar a editar la foto y ponerle otros pedazos. Puedo perder la tarde entera aquí jugando con esto. No es la idea, pero solo quería mostrarte hacia dónde va esto. Y sobre todo que esto lo hicimos usando uno de los modelos que hay para generar imágenes. Creo que cuatro o cinco y van a ir siempre agregando más. Tengo acceso hoy día a todo esto por un pago único. Además, en descuento. Y por eso te voy a dejar el link abajo para Striko. Desde 49 dólares. Hay tres tiers para que veas cuál te conviene y cuál te acomoda más a ti en el tema del uso. Y según eso, comienza a utilizar y a probar la inteligencia artificial a diestra y siniestra. Porque no vas a tener límites. Dale un like al video si te gusta. Compártelo con quien tú quieras. Mi nombre es Roberto y esto es El Productivista. ¡Gracias!